Tomar acción en todos los sectores de la economía y pasar a una economía cero ofrece oportunidades y es lo mejor que nos ofrece en nuestras vidas. Quiero que ustedes se concentren en eso. Esto es un cambio más grande en la economía que lo que hemos visto en la revolución industrial y con repercusiones mucho más profundas. Y los trabajos que más van a crecer en los Estados Unidos en los últimos años fue técnicos de energía eólica, también instalación de paneles solares. Pero la base industrial de México ya está muy integrada con toda América del Norte. Se va a beneficiar enormemente de esta transición energética. Por ejemplo, cuando nosotros pasemos a vehículos de gasolina a eléctricos, va a haber trabajo muy bueno, con muy buenos sueldos aquí en México, por las conexiones que ya hay en cuanto a la industria automotriz en ambos países en el 2050. Pero quiero recalcar algo. En 2018, los científicos nos dijeron que ustedes, las personas que están en el gobierno, tienen 12 años en los cuales tomar decisiones claves y ejecutar prácticas para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Ya pasaron tres años, nos quedan nueve solamente. Y obviamente no se puede comenzar a ejecutar algo que va a ser en ocho años o en siete años. Tiene que comenzar ahora. Los científicos nos han dicho, sin lugar a dudas, que si ustedes quieren mantener el aumento de temperatura a 1,5 grados Celsius, si quieren lograr emisiones cero para el 2050, tienen que reducir las emisiones entre el 2020 y el 2030. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!